3 Hola, soy Gabo y soy el más reciente expulsado de Survivor 2022 Alan Valderas, ¿por qué decidiste regresar a Survivor México? Bueno, decidí, la verdad es que tenía como ese arrocito de mucha incertidumbre porque me quedé con muchas ganas de la temporada pasada en la que estuve avanzar avancé mucho, 10 semanas, entonces la verdad es que fue como una nueva oportunidad que me dieron que disfruté muchísimo, creo que conocieron a un Gabo distinto en muchas cosas sí, siempre polémico pero muy divertido también, auténtico y sobre todo pues ya ven que el Gabo pues es amado, odiado pero nunca olvidado y así traté de manejar esta experiencia que la considero enriquecedora y que seguramente pues me cambió en algunas cosas de mi vida Arroba Moda Chaira, si estuvieras en la misma tribu que Seriani, ¿qué hubieras hecho? ¿Cómo hubiera sido esa relación con él? Al final Seriani me cayó muy bien, o sea no me cayó muy bien pero cuando se despidió me gustó mucho su discurso creo que hubiera sido interesante, sin embargo la realidad es que él vive con un personaje 24-7 y qué flojera y qué hueva la gente que vive con un personaje porque pues no sabes con quién platicas es una persona que respeto pero que no es como de las personas que se me antoje ser su amigo, la verdad Giovanni, me caías muy mal en la temporada pasada pero en esta temporada cambiaste totalmente mi forma de verte Muchísimas gracias, la verdad es que ahora hubo más tiempo para conocer al Gabo creo que pues soy así en el sentido de que no me quedo guardado nada tengo que confesar que de repente en 10 semanas creo que me mostré en todos los escenarios desde empezar a trabajar en la seguridad, esa voz que siempre yo recalcaba el de no puedes hacer este juego, no puedes, para mí fue muy padre darme cuenta que soy un hombre fuerte físicamente que los juegos de fortaleza se me daban pero también el sentirme apoyado en una tribu donde era querido, donde soy querido porque no estoy muerto donde soy querido, donde me respetaban, donde me empoderaron por eso es que yo creo que este Gabo se lució más en ese sentido digamos que gracias por ese comentario y pues así soy, soy un estuche de monerías Ali, yo en bajo 13, debiste ser finalista te voy a ser bien sincero Ali, muchas gracias por tu comentario a mí también me hubiera gustado llegar a ser finalista pero creo que los tiempos de Dios son perfectos los últimos días, dos semanas, las últimas dos semanas tuve ahí unas crisis muy raras en cuestión de ansiedad, de miedo y mi pensamiento estaba en el exterior pero mi cuerpo estaba en esta isla donde estuvimos 10 semanas y creo que me pesó mucho el poder encontrar ese balance porque cuando estés alejado de todo, de tus obligaciones, de tu trabajo, de tu familia dos semanas fueron muy consecutivas esto lo platiqué de hecho el día de mi expulsión de las crisis de ansiedad que me estaban pasando y de repente creo que la gente piensa que no pasa esto aquí en Survivor y la verdad es que sí, llegó a pasarme que el techo de nuestra casita era pues no sé, me quedaba como más o menos, como menos de un metro y un día desperté y sentí que se me estaba cayendo el techo me sentí ahogado, me di cuenta que era claustrofóbico me paré, me salí, soy de las personas que luego demuestro lo que siento y en otras ocasiones este tipo de cosas no me gusta platicarlas aquí me di cuenta que tengo este problema la ansiedad y la claustrofobia se hizo muy presente en una ocasión se lo platiqué a Cuchao y luego a David y bueno pues creo que eso me estuvo jugando las dos últimas semanas en contra en la parte emocional creí que cuando Dennis estuvo en la temporada pasada y hablaba de este tema creí que era puro teatro de él pero no, sí pasa, sí nos pasa y eso es lo que me orilló a entender que mi historia en Survivor ya había terminado Rod John Bajo Pérez, ibas muy bien no se me hizo justo tu salida, tenías que haber sido Yusef Uy, qué fuerte este tema de Yusef yo a Yusef lo amo, es un hermano y para mí es un ser extraordinario obvio, con matices como todos muchos sé que tienen esta duda de si estuvo bien yo haber sido el nominado por este abuso a la producción a la autoridad, al formato Survivor de haber sido nominado como la consecuencia de este acto de haber robado shampoos, jabón y sí les puedo decir que ya después de ver lo que ustedes vieron hoy pues he reflexionado mucho creo que Yusef es una persona que pues no sé, que tiene mucho que dar no me gusta ver los comentarios que están haciendo sobre él porque yo hablo de mi experiencia es una persona que me ayudó a creer más en mí, que me empoderó que es un, no sé, es un gran hermano y a mí no me gustaría que Yusef salga pronto de hecho decreto y me encantaría verlo como el ganador absoluto de Survivor creo que sí la ha cajeteado en algunas cosas él se cuida mucho, sí, él cuida como que siempre ser el ejemplo y todo esto y creo que sí tiene que trabajar en eso yo se lo dije un día, que se rompa, que se muestra que se muestre, perdón, porque todos los seres humanos somos así creo que el cuidarse tanto lo podría llevar a seguir cometiendo este tipo de errores que no están padres la verdad es que todos, todos cooperamos en su momento para robar yo me robé el shampoo, unos chiles, unos plátanos y pues es parte de la consecuencia ahora, no me robé la proteína como Rogelio porque ahí sí me hubiera dado oso salir como este tipejo que siempre ha sido un poco raro y bueno, ya estoy aquí y nos mojamos está lloviendo producción ¿Quién piensas que de tu tribu es el más traicionero? ¿Quién piensa que de mi tribu? Ay, no sé es que la verdad los jaguares creo que los traicioneros ya salieron o sea, Sadi 100% fue traicionera Catalina, Catalina no fue traicionera Catalina es un personaje pero Katacha es buena onda la Katacha nada más que de repente su manera de querer ser protagonista de esta nueva historia como que mueve mucho y ¿quién más? pues yo creo que los jaguares Rogelio también sí, esos Carmen pregunta ¿Quién te gustaría ver en la final? me encantaría ver a Viridiana, a Yousef a Cynthia, a David obviamente como de los finalistas son mis cuatro Santi también pero no lo veo como finalista siendo honestos creo que Viridiana es una mujer muy, muy fuerte y Yousef bueno para mi gusto es el hombre más fuerte de esta temporada Cindy Miranda pregunta ¿qué pasó con Catalina? bueno les tengo que decir que lo que vieron es 100% real o sea ese día yo exploté en contra de Catalina ay, está lloviendo pero no pasa nada un poquito aquí así es el clima no se preocupen Catalina y yo como que nunca llegamos 100% a pues más que nada como a a sincerarnos al 100 y de repente pasó que ay el agua está está lloviendo muy fuerte perdón es parte de para ambientar este live con ustedes miren tan tarde yo aquí mojándome pero les estaba contando que con Catalina lo que me pasaba es que Catalina siempre ha estado como muy ay yo no la soporté los últimos días finalmente le pedí una disculpa pero sí exploté de manera orgánica porque Catalina fue como este personaje que siempre le gustaba hablar y hablar y hablar y en algún momento yo me tapaba ya los oídos y yo decía ya cállate que sucedió que en el área de juego ella se acerca y empezó a decir se les está cayendo las caretas miren como se les caen las caretas yo les dije que no sé qué y empezó a mencionar a Viridiana y a Cintia y ellas estaban acostadas en el piso y me enojó mucho porque nadie le dice nada o sea nadie y entonces me paro alterado dos minutos antes nos habían mostrado y castigado por lo del cofre con todos los productos y dije wey hay que ser un poco empáticos me enojé demasiado que lo que hice fue enfrentarla me alteré me le fui encima ella para perseguirla me he sentido en George junto con Bella de la Vega y ¿qué sucede? pues que Catalina se sube al camioncito que nos transporta y yo me empiezo a hacerle de comentarios porque Catalina perdón pero Catalina si hay alguien que ha violado las reglas de Survivor se llama Catalina pero eso a mí no me consta no lo voy a decir eso se queda se crecía pero les puedo confirmar que Catalina violó muchas reglas muchas y eso me frustró ¿sabes? porque tú no puedes andar por la vida diciendo a ver ¿tú por qué haces esto y esto y el otro cuando tú cometes tres veces más la falta de respeto? por eso ese día yo en esta crisis yo 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 alterado decido prácticamente intenté renunciar irme de la competencia porque yo no podía más con esto entonces esta frustración creo que a todos nos ha pasado y y luego pues bueno fueron días que no nos hablábamos por algo estuvo bueno lo que pasó porque dejó de ir a pues a comentar cosas de molestarnos y finalmente el día que yo pierdo decidí antes de que de que eso sucediera yo le tomo la mano y le digo Catalina te pido una disculpa por todo lo que pasó sabes que te quiero pues sí la verdad es que la Catache yo sí la quise la quiero la quiero la quiero pero es como todo en la vida o sea no todo es pan de rosa y lo único que sí le dije fue trata de cambiar esto porque es un problema que tú tienes que te gusta hablar demasiado y que tú consideras que tu voz es la correcta pero bueno Catache que siga con sus dramas en Survivor Panacota sin duda Survivor pierde un personajazo saludos mi Gabo muchas gracias así soy Gabo es una persona muy honesto muy directo amé las palabras que Warrior justamente dijo sobre mi persona y así y con eso me quedo creo que este Survivor sí fui la persona que alzaba la mano y Warrior tengo algo que decir pero ese Warrior tengo algo que decir era justamente una expresión de verdad porque todo lo que dije fue real hablando desde las mentiras de Catalina la proteína de Rogelio que por cierto para todos los que han preguntado sobre el tema la proteína de Rogelio quiero decirles que no le crean a su mentira yo muero por encontrármelo y realmente desenmascarar sus verdades a medias porque si hay alguien que nunca supo que le ponía pues a lo que llamaba tole proteína era yo yo fui el que empecé a hacer la leche de coco porque mi mamá hace leche de coco en Champotón para hacer manjares que son dulces típicos por el sur y yo si dejaba la leche entonces de repente yo lo sentía bastante pesado y él me decía es que lo pongo a hervir con los cocos grandes pero es un mentiroso y bueno pues prácticamente creo que esos temas me encantaría en algún momento tocarlo así soy soy una persona que en algún momento puede caer bien o puede caer mal pero que siempre va a ser y gracias Survivor por darme esta oportunidad de abrirme también porque les conté historias muy personales que nunca había platicado y que ahora que me he tomado el tiempo de analizar lo que lo que dije creo que como yo hay muchas personas que se pueden identificar con un gabo que a veces por decir la verdad o por la manera de expresar sus ideas puede caer bien o puede caer mal pero ante toda la honestidad y esa gente hipócrita que se maneja con banderita de todo es bonito todo es divino pero que que en su interior saben que es mentira podrida con ese tipo de gente yo no cuadro y estoy muy contento en lo que hice muy muy contento es verdad el romance de Yusef y Karina pregunta Miriam Plata Karina de Yusef y Viridiana perdón Viridiana Viri sí y les voy a contar un secreto yo fui el ahora sí que el autor principal de este romance me encanta la verdad es que sí se quieren mucho y me encanta porque nos conocimos en el hotel donde estuvimos nosotros y Yusef y Viridiana ya tenían una comunicación pero por redes sociales entonces Viridiana es una es una mujer de verdad creo que es de las cosas más bonitas que me deja Survival no, no creo es es una mujer muy chingona muy chingona muy completa buena persona profesionista inspiradora fuerte líder me encanta me encanta Viridiana y me encanta que esté con Yusef porque Yusef también es una buena persona seguro como yo y como tú tiene muchos defectos pero me encanta ese romance y yo pido por lo menos el ramo para la boda si es que hay boda ¿crees que se te hizo correcto lo que le hiciste a Zaddy de robarle el tótem? claro si de algo no me arrepiento en Survivor es de haber sido perra con la gente que es perra entonces si a Zaddy le robé el tótem el tótem como ella dice se lo robé porque pues estaba muy enferma con eso y entonces ya manipular a la gente con ese tema lo que ella hacía pues llegó a hartarme y lo que hice fue quemarlo yo no lo usé porque yo sabía que iba a tener nomás dos votos de hecho iba a tener un voto pero yo le pedí a Julián que votara por mí entonces pues prácticamente fue quemar una salvavita perdón un salvavidas de vida para para lo que ella lo quería utilizar pero también le dije que afuera hablamos porque yo tenemos una relación de amistad afuera sé que a lo mejor a veces ser duro con la gente que es dura no puede ser bien visto y pues siempre he creído que me encanta desenmascarar a las personas y creo que Sadi fue un claro ejemplo de eso bueno es momento de empezar a despedirnos algo que le quieras decir a toda la gente que te ve bueno solamente quiero decirles gracias por permitirme estar 10 semanas en Survivor tengo que confesarles que mi peor miedo era haber salido la primera semana yo estoy muy contento como salí la manera en que salí besos a la familia de Kate porque es una princesa y me fui de Survivor siendo lo que soy sin pretender sin mentir y sin traicionar a los que son parte de mi comunidad y lo que sí les puedo decir ahí la lluvia ya está llegando un poquito les puedo decir que los jaguares es una tribu bien fregona así que como siempre dijimos aquí somos jaguares y vamos a ganar hay que apoyar a los jaguares yo soy Tim obviamente jaguares y gracias por esta experiencia los veo pronto sigan mis redes sociales Gabo Cuevas en Instagram gracias por ver el video